Hola, hoy vamos a ver cómo funciona el Mocha Pro 5, vamos a ver las novedades que incluye y vamos a ver cómo funciona este plugin que ya viene como un plugin integrado dentro del software en este caso de After Effects y no como un software adicional. Vamos allá. Aquí tengo varios archivos, crearía una composición como siempre hacemos arrastrando el clip y bien, para lanzar en este clip nuestro software de Imaginary Systems, actualmente Boris FX, nos iríamos aquí, Mocha by Imaginary Systems, y le daríamos a Mocha Pro. Se nos abre aquí en la parte superior izquierda donde tengáis controles de efectos y como veis es bastante diferente a lo que veíamos viendo en ediciones anteriores, pero el funcionamiento del software es exactamente igual. Si le dais clic al logo, se nos abre el interfaz y como veis nada cambia respecto al Mocha Pro 4, trae aquí sus módulos, todo está perfecto y todo funciona igual. Lo único que funciona un poco diferente es el tema del apartado con After Effects. Así que no me voy a detener demasiado en explicaros cómo funciona aquí ya que tengo más tutoriales. Voy a enseñaros en este caso cómo funciona el módulo Remove. Voy a ajustar aquí la superficie para asegurarme de que el track vaya correctamente. y vamos a trackearlo. Vale, ahí lo tenemos. Se ha desplazado ligeramente, pero no es problema ya que en esta ocasión no me voy a centrar demasiado. Simplemente voy a mostraros cómo funciona el módulo Remove. Entonces crearía otra forma que podría ser, por ejemplo, para borrar el triángulo. Vamos a suponer que queremos quitar el triángulo. Así. Ahí estaría. Vamos a imaginarnos que queremos borrar y que se quede exactamente en blanco. En este caso, como el track es exactamente igual, lo podría linkar al track 1. Y si os fijáis, lo mantiene, ¿vale? Ahora exactamente como funcionaba en Mocha Pro, nos iríamos al módulo Remove. Y en este caso tendríamos que crear un Clean Plate. Entonces le daríamos a crear Clean Plate. Nos iríamos a la ubicación. Ahí lo tenemos. Le daríamos a usar este Clean Plate exclusivamente. Y ahora tendríamos que abrir Photoshop. Y limpiar ese fotograma. Entonces con la herramienta clonar vamos a limpiar esto. Voy a pasarlo a cámara rápida y vuelvo en un segundo. Bien, ahí lo tendríamos. Como veis, no me lo he hecho de forma rápida. Pues guardaríamos con comando control S. Ok. Nos dice esto. Le damos a ok. Y volveríamos a After Effects, donde tenemos el plugin de Mocha abierto. Bien. Siempre tenemos que tener la capa de Remove por encima de la del Background. Y que el Shape del Background ocupe más que el Shape de lo que queremos borrar. Entonces, una vez aquí en el módulo Remove, si le damos a esta pequeña tuerca, veríamos si está funcionando todo correctamente. Ahí está. Está funcionando. Y lo que voy a hacer simplemente es guardar y cerrar. Y volver a After Effects. Como veis aquí todo sigue igual, no ha cambiado nada y diréis que está pasando, algo está pasando. Pues tendríamos que activarlo aquí. Entonces aquí tendríamos el apartado de Mate, que es para el tema de rotoscopia, que ahora veremos un poco más adelante y máscaras. Y el de Tracking, que ahora también veremos. Y el que vamos a utilizar ahora, que es el de Remove. Aquí tenemos varias opciones y la que vamos a elegir, ya que es la que estamos utilizando, es la de Remove. La seleccionamos y le daríamos a Render. Ahí está. Como veis ya se ha limpiado y si le damos al Play, fijaros que rápido hace el Remove, que nos borra todo súper rápido. Y no hay que esperar, como en anteriores ediciones, que a veces se hacía un poco lento, sobre todo con el apartado Remove. Entonces es muy importante a la hora de utilizar Remove conseguir un track sólido en el background, también en el objeto a borrar. Y limpiarlo cuidadosamente en Photoshop. Yo lo he hecho un poco rápido para mostraros cómo funciona. Pero fijaros que rápido. Nos borra perfectamente todo. Y es una forma mucho más rápida de utilizar el apartado Remove que en anteriores versiones, que se hacía un poco lento. Vamos a ver otra de las novedades del Mocha. Aquí tengo otro clip. Bastante diferente. Y en este clip vamos a utilizar otra de las funciones del Mocha Pro nuevo. El Mocha Pro 5. Vamos a utilizar en esta ocasión un tracking con un nulo. Y vamos a hacer una pequeña rotoscopia a esta frambuesa, por ejemplo. De forma que nos iríamos aquí a Mocha. Hacemos clic y se nos abre. Ahí está. Vale. Pues vamos a hacer una pequeña forma sobre este arándano. Ahí está. Y vamos a trackearlo. Quitamos Share. Y vamos a hacer un tracking normal. Estos frames que me he dejado aquí atrás. Y para adelante. Vale. Ahí lo tenemos. Bueno, igual que en ediciones anteriores, podríamos utilizar la función de SportTrackingData y seleccionar aquí la de TransformData. Pero vamos a hacerlo como podemos hacerlo con esta versión nueva y no en anteriores. Vamos a guardar. Cerramos. Una vez en AppTrefx, lo que haríamos sería crear un nulo. Ahí lo tenemos. Y desplegar el apartado de TrackingData. Seleccionaríamos la opción que deseamos de Tracking, que en esta ocasión sería un Transform. Y lo querríamos exportar al nulo 5. Entonces, con todo esto seleccionado, le daríamos a CreateTrackData y seleccionaríamos la única capa que tenemos en Mocha. Si hubiera varias, podríamos seleccionarla con esta tuerca. En esta ocasión solo tenemos esta, que es la que nos interesa. Con esto hecho, le daríamos a ApplyExport. Ahí está. Si le damos dos veces a la U, o una vez simplemente, ya tendríamos aquí, ya podemos ver cómo está el nulo anclado al arándano. De forma que, bueno, que si creásemos una forma, por ejemplo, así, una pequeña flecha, para que veáis cómo funciona. Pues ya anclando esta flecha al nulo, funcionaría. Ahí lo tenemos. Muy sencillo, ¿vale? Una de las nuevas novedades también que trae es el tema de las máscaras. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a volver a Mocha. Vale, voy a bloquear esta y la voy a deshabilitar y quitarle el ojo. Y vamos a hacer, por ejemplo, una pequeña máscara de esta frambuesa. Ahí estaría. Vamos a ponerle un color más llamativo. Por ejemplo, un azul. Y vamos a trackearla. Vale, vamos a ir corrigiendo poco a poco. Bueno, está hecho un poco bruto, pero a modo de demostración nos sirve para mostraros el funcionamiento de las máscaras. Aquí la tendríamos. Vale, vamos a guardar. Y aquí está teniendo un problema ahora mismo con la compatibilidad con el nuevo CC18 de After Effects. Y si le diéramos a Copy to Clipboard, como hacíamos anteriormente, se nos cerraría el programa. Se nos cerraría el After. Entonces voy a enseñaros la otra forma, que es la forma adecuada de copiar máscaras hasta que solucione este problema. Lo tenemos guardado en Layer 2, que lo ideal sería nombrarlas y tenerlo todo bien ordenado. Guardamos. Y volvemos. Aquí estamos. Si nos vamos al apartado Mate, vemos que tenemos aquí varias formas, varios parámetros. Si le damos a Visible Layers, vemos que tenemos dos. La 1, que la hemos utilizado a modo de Tracking del Arandano, y la 2, que en caso de estar todo bien nombrado no nos generaría ningún tipo de dudas cuando tengamos muchas capas. La que nos interesa es la 2, así que la vamos a dejar activada. Y la vamos a dejar, la vamos a dar directamente a Create AA Mask. Yo habitualmente no le doy aquí Feather ni nada, lo doy a continuación. Voy a mostrar cómo. Y una vez le hemos dado, aquí tenemos nuestra frambuesa. Vale, entonces ahora simplemente dándole a la F ya se nos abriría el apartado del calado. Y como siempre han trabajado las máscaras dentro de After Effects, aquí estaría. Entonces pues simplemente ya podría duplicar esta capa. Y tendría aquí la frambuesa aparte. De forma que ya le podría añadir algún tipo de efecto a la frambuesa. En esta ocasión, por ejemplo, un tono de saturación y cambiarle el tono ligeramente. Algo así. Si os fijáis, de esta forma tan rápida hemos conseguido hacer un tracking sencillo y una rotoscopia. Un poco bruto todo, pero bueno. Para mostraros el funcionamiento, así es como funciona Mocha 5. Que a priori a mí me parecía que podía ser incómodo, pero no, no lo es. Es bastante sencillo y bastante rápido de utilizar. Bueno, y por último os voy a enseñar cómo realizar un track 3D, una cámara 3D, con este clip. Esto se hace exactamente igual en el Mocha Pro 4 que en el 5, pero voy a aprovechar que no os lo he enseñado en ningún tutorial. Y vamos a ver cómo resolver la cámara 3D. Por si el automático de After u otras 3D cámaras no nos funcionan bien. Así que vamos a elegir Mocha Pro. Lo vamos a abrir. Voy a colocarme por aquí en un punto más o menos por aquí. Y vamos a realizar 3 formas. Mocha necesita por lo menos 2 planos. Ejemplo 1 y 2. Para poder salvar la cámara y que tenga datos de paralaje. Yo le voy a dar 3. Vamos a elegir esta zona de aquí. Como 1. La 2 la vamos a elegir esta de aquí. Y la 3 la vamos a elegir esta parte de aquí. Vale. Vamos a ordenarlo. La más lejana tiene que estar atrás. De forma que quedaría 1, 2 y 3. Vamos a activar Perspective. Y vamos a trackear. Perfecto. Pues una vez que tenemos ya el tracking realizado. Lo que nos haría falta sería elegir seleccionar las 3 capas. Irnos al módulo Camera Solve y realizar un Auto Solve. Aquí tenemos varias opciones. En esta ocasión vamos a darle a Auto. Como si no supiéramos ni qué lente tenemos ni nada. Aunque se puede elegir en este caso sería Large Parallax. Pero vamos a hacerlo todo en automático por si alguna vez tenéis dudas. Vamos a darle a Solve. Como veis aquí en la parte superior derecha empieza a trabajar para realizar este Solve de Camera. Y bueno, esta función viene muy bien cuando con After Effects no lo podemos hacer de forma automática o hace algún extraño. Podemos venirnos a Mocha, realizar varios puntos de track. Ya os digo, con dos planos sería suficiente. Yo en este caso he hecho tres. Y ahora como veréis, por cada capa me va a generar cinco nulos. Que serían parte superior derecha, izquierda, inferior izquierda, inferior derecha y centro. Y ya luego yo puedo elegir el nulo que más me interese para colocar el texto, el objeto 3D o lo que sea que quiera colocar. Pero bueno, lo vamos a ver ahora mismo. Aquí lo tenemos. Si os fijáis aquí en la parte inferior izquierda tenemos que el Solve ha salido con un 97%. O sea, muy fino. Ha salido perfecto. Y simplemente ahora lo que habría que hacer es Sport Camera Data. Esto ya os digo que funciona exactamente igual en el Mocha Pro 4 que en el 5. Así que le daríamos a Copy to Clipboard. Y cerraríamos... Le daríamos a Guardar. Nos colocaríamos al principio y nos iríamos a la pestaña de Editar, Pace, Mocha Camera. Aquí está. Bien, como veis, genera un montón de nulos, como os he dicho. Porque cada capa crea 5 nulos, ¿veis? Entonces en esta ocasión yo voy a utilizar, por ejemplo, uno de estos de aquí. Entonces voy a ir ocultando con el fantasmita los que no me interesa, que serían los de la capa 1 y 3. Y de las dos me voy a quedar con esta posición, por ejemplo. Quito las demás. Aquí tendríamos. Y voy a crear aquí un texto que ponga, por ejemplo, Camera 3D. Y lo voy a convertir en un objeto 3D. Ahora simplemente copiaría la posición. Y escalaría hasta la medida que quisiéramos. Y ya si le diéramos al Play, si os fijáis, aquí tenemos nuestro texto perfectamente anclado. Voy a subir un poco de posición para que no se nos vea con ese brillo. Perdón, le he creado un keyframe. Le voy a borrar ahora mismo. Ahí está. Y ahí tendríamos nuestro soft de cámara 3D, que funciona bastante bien, es súper fino. Y para integrar objetos con Element 3D o incluso de cinema, o de cualquier forma, o para textos, viene muy bien cuando se quiere realizar un 3D. Si alguno de vosotros habéis tenido problemas porque no os sale la opción de Pace Mocha Camera, no os preocupéis. Voy a dejar en la descripción del vídeo cómo descargaros el plugin para importar, porque hay que descargarlo de la web de Imagine System de Boris FX. Y una vez lo descarguéis y lo instaléis, que es básicamente copiar y pegar en el directorio que te indican, ya tenéis esta opción habilitada y no habría ningún problema. Así que espero que os haya venido bien este pequeño tutorial a modo de introducción. Ha sido rápido y no he podido detener demasiado porque hay mucha información para explicar, pero bueno, a modo de iniciación, de introducción, espero que os haya facilitado y os haya conseguido ayudar en alguna de vuestras dudas. Si tenéis alguna pregunta, dejadla en los comentarios e intentaré ayudaros lo más pronto posible. Un saludo y a trackear.